Ay, perdón. Un rincón del corazón Donde no hay nadie más que yo Donde las luces no iluminan nada Entre el vacío y el temor Los sentimientos y el dolor Lo único que tengo es tu mirada Tu mirada enamorada Me sigue heredando alas Que me da vida toda Y me llenaron esperanzas Mi mirada enamorada El sueño se enreda Es pasión de envuelta en fuego Como dentro de las heladas Y me llenaron esperanzas 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 Llegarás, que da vida a todo el mundo, me lleno de esperanzas, tu vida enamorada, en mis sueños entregada, es pasión en fe y de fuego, como viento entre las llaves. Llegarás, que da vida a todo el mundo, me lleno de esperanzas, tu vida enamorada, en mis sueños entregada, es pasión en fe y de fuego, como viento entre las llaves. Llegarás, que da vida a todo, porque sin ti no soy nada. Llegarás, que da vida a todo, porque sin ti no soy nada.